¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora Verónica Madriga Rivera y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra de la división académica de química. Ella es la maestra Margarita Barrueta Chablé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por recibirnos en este espacio. Gracias por estar con nosotros y poder platicar de algo que a mí me llama mucho la atención. Fíjese maestra que estamos muy rodeados de situaciones de contaminación en suelo, aire, agua, y sabemos que hay un una carrera en la división de química que tiene que ver con todo esto que es la ingeniería en tecnología ambiental. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es lo que se estudia en esa en esa carrera? Bueno, como usted mencionó, en esta ingeniería en tecnología ambiental podrán los alumnos conocer las nuevas tecnologías para poder remediar la contaminación en los aspectos de suelo, agua, aire, la la ingeniería está ofreciendo la oportunidad de conocer estas nuevas tecnologías y poder obviamente crear en el futuro algún perfil del egresado y pueda encontrar algún trabajo que sea bien remunerado y que además pueda ayudar en cuanto al beneficio de nuestro planeta y nuestro medio ambiente. Ya que habla maestra de beneficio del planeta, del medio ambiente, un trabajo bien remunerado, sabemos que hay muchas empresas que tienen que ver con la responsabilidad social y que son empresas en algún momento dado que contaminan. En este caso, ¿qué haría un egresado de la ingeniería en tecnologías ambientales o en tecnología ambiental? ¿Va, revisa, pone un remedio? ¿Cómo se hace eso? Bueno, un ingeniero en tecnología ambiental busca las alternativas para remediar, pues, algunas problemas ambientales, como dijimos, contaminación, pero además se dedica a generar auditorías, lineamientos, para poder regular la contaminación en ciertas compañías. Si tuviéramos, por ejemplo, un trabajo, un egresado, un ingeniero en tecnología ambiental, la refinería, que próximamente estará aquí en Tabasco, esta persona se encarga de delimitar las áreas, de establecer ciertas normas para que no haya una generación, una, no se genere más contaminación en esa área de que rodea la refinería. Esto es muy interesante y a mí me llama mucho la atención porque vamos a vamos trabajando con esto y sobre todo como sociedad estamos concientizando un poquito más, ¿verdad? Claro que sí. ¿Dónde podemos ver nuestra convocatoria? ¿Podemos entrar a la carrera? ¿No podemos entrar? ¿Qué tenemos que hacer para pertenecer al equipo de la ingeniería ambiental? Bueno, nosotros les invitamos a que nos visiten en la página triple W punto UTAB punto edu punto MX, puedan revisar el perfil de regresado, las materias, el programa que puedan llevar en la carrera de tecnología ambiental, en la ingeniería de tecnología ambiental, y bueno, ahí mismo viene también las fechas para poder presentar el examen línea, obtener la ficha, el examen va a ser el día jueves veintinueve de julio, les invitamos a que puedan entrar, revisar, qué se puede aprender, qué se puede hacer con la ingeniería en tecnología ambiental. Y tenemos una beca también para todos nuestros amigos, si tienen un promedio de nueve o más, la ficha, inscripción, y colegiatura van por cuenta de quién? De la Universidad Tecnológica de Tabasco. Así que amigos, tienen esta oportunidad de tener una carrera que tiene un gran futuro y un gran presente, porque ya están varios egresados trabajando muy bien, ¿Verdad? Sí, están muy bien, tenemos varios egresados, hasta en Francia, tenemos muchachos que han estado trabajando, que que regresan aquí con gran experiencia, y también tenemos gente en la refinería, tenemos gente en el norte trabajando, que son ingenieros en tecnología ambiental, y nos sentimos muy orgullosos de ellos, que hayan sido parte de la familia de UTAP, de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Así es, así que amigos, recuerden, es ingeniería en tecnología ambiental, que ofrece la división académica de química, agradecemos mucho a la maestra Margarita Barrueta Chablé, gracias por estar con nosotros, si ustedes quieren mayor información, pueden ir a nuestras redes sociales, o comunicarse a WhatsApp, 9931 100 104. Soy Verónica Madrigal Rivera, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.